...que yo armaba cuando era pequeño, ahí tenemos... ...a gran escala, a escala real. Miren ustedes, ahí justamente de la punta, impresionante. ¿Qué tal? Buenos días. Por favor, para que nos pueda contar un poquito cuál es el modelo de esta aeronave. Es una aeronave de guerra, para que nos pueda contar, por favor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Saluda el Capitán Franco de la Fuerza Aérea del Perú. Primero agradecerle su presencia en este importante evento para nosotros, que es el aniversario de la Fuerza Aérea del Perú, y inmolación de nuestra Aérea Nacional, José Álvaro Quiñones González. ¿Cuánta velocidad puede alcanzar esta nave? Es una aeronave francesa, que su velocidad máxima es 2.2 Mach, supera dos veces la velocidad del sonido. Su principal rol es la superioridad aérea, y nos ayuda a la instrucción también de los pilotos de combate de nuestra Fuerza Aérea. Pero puedo ver si por favor nos puedes acompañar. A ver, Renato, esto es uno del armamento de la nave, ¿verdad? Para que nos puedas contar más o menos la capacidad. Sí, esta es la parte del misil, de la aeronave, que tenemos la capacidad de lanzar de combate aire a aire, entonces ahorita aporta un misil Magic en el lanzamisiles. Cuéntanos además también, ¿cuánto es el tiempo que puede estar en el aire volando? ¿Digamos su mantenimiento, es complicado? La autonomía puede variar, la autonomía varía depende de la potencia y depende de las características de vuelo, ¿no? Pero normalmente puede estar a dos, dos horas y media en el aire. Y ahí por favor para que nos acompañes también por acá, porque ahí está justamente Renato enfocando el motor, esa potencia que hace superar la barrera del sonido. O sea, esto va pero rompiendo todo la barrera del sonido, tremendo. Ahí justamente en primer plano tienen el motor de una aeronave de guerra, de nuestra FAP, que el día de hoy cumple un año más del día de la FAP y de la inmoblación del gran José Abelardo Quiñones, que partió muy joven. ¿Qué sensación, digamos, qué le embarga usted saber que es parte del legado de José Abelardo Quiñones? Nuestra vocación de servicio siempre fue ser igual a nuestra área nacional, José Abelardo Quiñones, volar a ser un aviador como él y volar estos grandes aviones de combate en la forcería del Perú. Y además, gracias al capitán, y además tienen todas estas aeronaves que a partir de las 9 de la mañana van a iniciar una exhibición aquí en la base aérea de Las Palmas. Bien, muchas gracias Marcos, y hay que recordar...